Y así comienza una nueva masterclass de clases de trompeta y en esta ocasión les traigo una nueva traducción del gran maestro Bobby Yu el cual a mi entender se caracteriza por tener un sonido en todo el registro ya sea desde el registro sobreagudo hasta los graves tiene un sonido bello, cálido, ameno el cual no se hace así porque si no hay técnica, hay cosas que hay que tener en cuenta obviamente que el equipo es parte de eso también pero si no está acompañado de una técnica de respiración, embocadura y demás no se van a producir los mejores efectos para eso vamos a meternos hoy en esta primera traducción vamos a estar hablando de la respiración de cuña que le llama el gran maestro que sería cuña sería un tope de puerta algo que nos ayuda a fijar digamos nuestro diafragma de una forma quizás la palabra sea orgánica estuve investigando hay muchos videos de Bobby Yu dando clases muy completas hay uno en específico el cual habla de todo absolutamente de todo pero bueno es una clase que da en una universidad que dura dos horas o más de dos horas en la cual bueno coméntenme en los comentarios si quieren que las vayamos haciendo de a poco en varios capítulos pero bueno encontré algo muy específico en esta ocasión vamos a estar hablando de esta respiración de cuña que sería también conocida como la respiración completa del libro que le dio Maynard Ferguson así que si les parece nos metemos de lleno pero antes los quería invitar a una nueva plataforma organizada por el maestro Francisco Grillo que parte desde su canal de YouTube y su libro El Sistema DSPT es un método no convencional el cual trabaja los problemas de los trompetistas pero desde una perspectiva del artista de la persona cómo resolver cada uno estos problemas que se pueden presentar también en su página de YouTube van a encontrar un montón de contenido gratuito pero en esta ocasión es para los suscriptores exclusivos del canal el cual yo soy parte de videos que estoy produciendo también en conjunto con el maestro Dani Bujía Méndez el maestro Jorge Tlaxcaltecat el doctor Jesús Ramírez un neurocientífico que trabaja las cuestiones neuronales de cómo funciona el artista en este caso por estar siendo guiado por el maestro Francisco Grillo está siendo aplicado al instrumento como la trompeta pero bueno es un libro y una plataforma en la cual hay videos semanales y también un grupo de WhatsApp el cual se responden todas las preguntas de cada uno de los contenidos que se van trabajando durante la semana también si estás buscando tu próxima boquilla no te olvides que soy representante de la marca All Brass el cual tiene diferentes diseños todos a tu medida ¿no? contá con mi asesonamiento personal para ver cuál es tu medida específica según el estilo de música que estás haciendo qué tipo de trompeta cómo te sentís ¿no? con la boquilla actual y demás y vamos a estar hilando fino ¿no? buscando qué es lo más conveniente para vos y tu estilo musical así que no dudes en contactarte conmigo te dejo mis números de contacto en la descripción si les parece nos metemos de lleno entonces en esta traducción del gran maestro Bobby Yu bien la razón por la cual llamé a esta respiración la respiración de la cuña es porque bueno los músculos que se encuentran en el abdomen tienen esta capacidad ¿no? de retraerse muchos profesores de trompeta hablan de que el ombligo digamos hablan de que hay que sacarlo hacia afuera ¿verdad? bien lo que pasa científicamente hablando es que diferentes capas las tres capas de músculos que tenemos en el abdomen no quiero hacer una clase de anatomía pero bueno todos están apuntando en diferentes direcciones nos permiten girar ¿no? movernos y demás que bueno sin esos músculos no seríamos capaces de hacerlo o sea que científicamente están por una razón muy específica pero bueno puedo decirte que para tocar una nota la compresión se va contra el diafragma que no es un músculo es una membrana no está hecho de tejidos musculares está justo por debajo del esternón está el diafragma y los dos pulmones que están por encima de él cuando comprimís ¿no? en esta parte abdominal todos estos músculos presionan contra el diafragma y ese diafragma comprime en la parte baja de los pulmones y bueno hace que el aire salga hacia arriba ¿no? por la tráquea y luego por la boquilla ¿verdad? es un proceso muy simple bien esto se llama la respiración completa porque tenemos los pasos de la parte baja parte media y parte alta en la respiración bien entonces la persona promedio utiliza la respiración media bien la gente que corre ¿no? y que entrena suele llenar un poquito más la parte superior también y en muchos de los problemas médicos como la tuberculosis vienen en la parte alta de los pulmones porque hoy somos erectos ¿no? hoy estamos erguidos durante la evolución antes los pulmones estaban acostados ¿no? cuando quizás andábamos en cuatro patas pero bueno ahora que estamos erguidos los pulmones están verticales ¿verdad? tenés presión de los hombros en la parte alta ¿verdad? entonces tenemos algunas restricciones ¿no? en la respiración de los homo erectus homo sapiens en toda esta evolución ¿verdad? también nos convertimos en una bolsa de patatas sentados de una manera ¿no? donde todo se va aplastando donde con los años ¿no? todo este sistema se va aplastando bien hay dos tipos de respiraciones una es voluntaria y la otra es involuntaria bien respiración voluntaria es cuando queremos respirar de forma consciente como soplar el fuego de una vela ¿verdad? bien pero mientras estamos como ahora que estamos hablando así de esta manera es involuntario ¿no? que lo tenemos dentro de nuestros genomas que básicamente nos mantiene vivos sin ir demasiado profundo en todo esto el diafragma está programado para mantenernos vivos que básicamente lo que hace es sensar la cantidad de presión que tenemos en los pulmones cuando la presión que se encuentra fuera de nuestro cuerpo es mayor a lo que está dentro de nuestros pulmones si no hacemos algo como tomar una respiración los pulmones pueden colapsar Arnold Jacobs como conocen con un tuba jugador con la simfónica por años con un gran virtuoso y un profesor Arnold Jacobs el tubista de la simfónica de Chicago él tiene un pulmón colapsado Tom Harrell también tiene un pulmón colapsado muchas personas han tenido pulmones colapsados bueno yo me incluyo en esta lista en la cual antes de comenzar el instrumento yo me había colapsado un pulmón obviamente me han operado hoy estoy bien en buenas condiciones y me he rehabilitado comenzando el estudio de trompeta por eso toda esta investigación y todo este interés por perfeccionar la técnica del instrumento y no lastimarse el diafragma sensa la falta de aire y hace te hace tomar aire básicamente si vos querés mantener la respiración para cometer suicidio tu diafragma va a ser no vas a ver que no podés está preprogramado para mantenernos vivos pero bueno hay una programación en el cuerpo bien entonces cuando tomás aire y decidís que vas a comprimir el aire compresión es igual a velocidad ¿verdad? más PCI que creás por tener más tenso los músculos del cuerpo ahí por debajo en esa parte cercana al ombligo mientras más firme lo ponemos todos esos músculos reaccionan toda la familia de músculos que son parte de la respiración interactúan se le llama la familia toráxica del tórax pero bueno el punto de todo esto es que comprimís el aire mientras más compresión más PCI más rápido va a salir el aire mientras más rápido sale el aire cuando toca o le da a los labios más rápida la vibración más aguda va a ser la nota ¿verdad? esto es tan simple bien he escuchado bueno hay de todo pero he escuchado a un tipo en la milicia en los 60's se acercó el micrófono y dijo yo te voy a decir cómo tocar la trompeta tenés que estar totalmente relajado todo el tiempo dice bueno yo soy un fanático de la lingüística y bueno acá hacemos un poco de eso en clases de trompeta zona norte entonces totalmente es un absoluto y bueno Einstein dice que no hay ningún absoluto en este universo eso es científicamente imposible entonces bueno no podés estar totalmente relajado bien entonces relajación podemos interpretarlo como que son tensiones innecesarias en nuestro cuerpo pero si tenés que hacer un home run tenés que hacer swing con el bat no podés estar relajado mientras swing tenés que controlar todo eso ¿verdad? entonces el problema de eso es que cuando le decís que estén completamente relajados el que estudia el que aprende no usa sus músculos bueno el punto es como bueno algunas personas como Maynard por ejemplo el poder y todo eso él es la persona que me dio el libro de yoga ¿verdad? y si recuerdan en la traducción que hicimos con Danny Bujía el cual cuenta la anécdota de cómo le dio ese libro que es la ciencia de la respiración por el yogui Ramachaka si quieren ir a ver ese video les dejo el link en la descripción bueno y Benny Baker era un trompetista de clásico ¿no? que enseñaba clásico le enseñó esta respiración a Maynard cuando tenía 13 años tengo una grabación con la Canadian Brass de Maynard cuando tenía 15 años y él todavía no tenía la embocadura que tiene hoy en día ¿verdad? pero tengo grabaciones que sí a los 16 él ya tenía esa embocadura entonces a la edad de 17 años su técnica de embocadura estaba por todos lados ¿verdad? bueno luego de que Maynard le entrega este libro sobre la respiración de Ramachaka de este hindú Bad Body Voice le explica cómo utilizar este libro esta respiración completa con la compresión de aire en la trompeta bien y me mostró los pasos pero bueno él me lo mostró como un solo movimiento bien bien me mostró ese movimiento todo entero que es tomar aire desde abajo y después bueno rellenar entero y luego soplar ¿verdad? como un swing de golf ¿verdad? pero bueno tratar de enseñar eso en un solo movimiento es muy complicado un amigo mío que era un jugador de golf profesional bien y me mostró un video de cómo es el swing de golf ¿verdad? y cómo tiene los diferentes componentes ese swing quizás podés utilizar eso en la respiración y bueno cuando vi ese video dije esto esto es lo que yo necesito bien el paso uno es tomar un poquito de aire con el único propósito de que el diafragma vaya hacia abajo ¿verdad? permitiendo que los pulmones lleguen bien hasta la base sería el primer swing ¿no? sería levantar el palo de golf y mantenerse arriba ¿verdad? o sea que solamente iniciar ¿verdad? es como tomar envío porque tiene un solo propósito que ese único propósito de esa primera parte es que el diafragma simplemente baje al momento que vos sacas el ombligo hacia afuera o sea que tomas una pequeña inhalación y el diafragma se mueve para abajo entonces cuando el diafragma se mueve para abajo la parte baja de los pulmones se llenan bien entonces el paso número dos es desde el ombligo ¿verdad? tratar de meter hacia adentro o sea acercarlo hacia hacia la columna sería ¿verdad? esta sería la parte del abdomen entonces tomas una inhalación llenas hacia afuera sale para afuera el ombligo luego se mete bien para adentro yo a eso lo llamo una cuña porque es como un tope de puerta ahí está muy interesante cuando pones ese tope bajo la puerta y la puerta queda trabada ahí y no se va a ir a ningún lado esa puerta o cuando querés cortar madera vos pones una cuña entre medio de las dos maderas le pegás y se te abre se rompe la madera ¿verdad? y tengo esta sensación de que es como como que estoy acuñando esa parte y lo que pasa ahí fisiológicamente entonces lo que sucede que cuando con los músculos abdominales pones esa parte esa región del abdomen la metes hacia adentro hacia el lado de la columna lo que sucede es que se mete por debajo del diafragma y todos los músculos en vez de estar por afuera apuntando hacia tu vecino van a estar por debajo del diafragma entonces esa es la parte dos de tu respiración esa es la parte de la cuña esa es la más poderosa de todas en ese punto vos ya llenaste la mayoría de tus pulmones en la parte superior para maximizar tu respiración en ese punto recordemos que acá estamos constantemente inhalando todos los pasos son de inhalación ese es el paso dos el tres es que mientras sostenés el paso dos no fuerte sino simplemente lo suficiente para mantenerlo en su lugar subís pero no querés subirlo demasiado arriba para no pinzar músculos que se encuentran aquí en el cuello pero si subís ligeramente de esta forma dicen nunca elevar los hombros bien y en la respiración yogui como son vecinos los hombros es parte de la respiración también vos no tenés que hacer obviamente no hay que estar tenso pero tenés que para tener más capacidad llenar un poquito los hombros ¿verdad? y por qué? porque tenés músculos tenés huesos que están sentados por encima de los pulmones y cuando los y cuando los subís la parte superior de los pulmones se va a llenar y subir de una manera apropiada ¿no? una pequeña manera los hombros podés incrementar tu capacidad de una persona promedio 25 a 35% más es como tener un pulmón más tocamos un instrumento de viento ¿no? no estaría bueno tener un pulmón de más bien, entonces tengo que decir que el paso 2 y el paso 3 tienen una variable según la nota que vamos a tocar bien, entonces yo aviso que el paso 2, 3 y 4 son pasos variables según la nota que vas a tocar si querés tocar algo mexopiano en el registro grave no vas a tomar la respiración del King Kong ¿verdad? bien, entonces la cantidad de velocidad que le vas a aplicar va a estar relacionado con dos cosas básicamente ¿no? con las dinámicas que le vas a aplicar o sea la potencia el volumen que le vas a aplicar y el registro entonces si vas a tocar mexopiano en el registro grave o mexo forte no vas a necesitar una compresión demasiado elevada tu aire se va a mover bien suave bien lento a medida que vas hacia el registro agudo en orden de generar vibraciones más rápidas y activar ese mecanismo en tus labios vas a tener que incrementar la compresión y obtener la velocidad es física es tan simple como la física y la acústica ¿verdad? bien cuando veo gente que está utilizando demasiada presión en la boquilla y está pinzando sería pinzar y apretar ¿verdad? bien invariablemente lo primero que hago es chequear el aire porque si la persona no soporta desde allí abajo el mecanismo entero de compresión y el soporte tratando de crear toda la tensión y si no lo estás aplicando en el cuerpo se viene para aquí arriba ¿verdad? no hay nada entre medio hay gente que habla de respirar desde aquí la parte del esternón ¿no? donde está el diafragma dejalo solo no vayas allí la única manera que podés controlar el mecanismo del diafragma utilizando los músculos que se encuentran en la zona abdominal mientras más ajustados tenés esos músculos allí abajo activa todos estos demás músculos que son la parte del abdomen los tres niveles del cual estuvimos hablando recién luego van a venir a otro set de músculos que están entre las costillas entre las costillas también hay músculos llamados intercostales y esos músculos se activan es como si tuviésemos en un edificio donde hay diferentes oficinas y demás y tenés el switch maestro para prender la luz por así decirlo es que solo prendiendo ese switch todas las demás oficinas se van a estar iluminando o prendiendo entonces cuando activás en esa zona abdominal en el cual está esta cuña activa todos los demás músculos no solamente los abdominales los que están también en los intercostales que ayuda a elevar el diafragma el diafragma tirarlo para arriba activa músculos en tu espalda también unos músculos que se encuentran en el cuello que son el externocleidomastoide que este lo sé porque mi vieja es kinesióloga si no no habría manera de traducir eso le mando un beso a mi vieja también ya que estamos cuando vienen desde aquí se conectan desde atrás de la oreja a este punto entonces la gente habla del diafragma no tenés que usar el diafragma lo mejor que podés hacer para un trompetista de viento es ni siquiera pensar en el diafragma pensá en respirar de forma apropiada y el diafragma va a funcionar porque en el porque en el minuto que vos ponés tu atención en el diafragma no estás controlando el aire el diafragma va a estar diciendo ¿me podés dejar en paz? es un músculo una membrana involuntaria yo sé qué hacer acá pero tenemos que ir a la fuente del diafragma o de los músculos que controlan en ese diafragma que está justo por debajo en esa zona del abdomen es la zona del ombligo no es necesariamente el ombligo varía según la persona lo tenés que buscar en el yoga se le llama la zona del jara o sea simplemente tenés que buscar ahí en esa zona abdominal buscar en toda esa región en algún punto allí abajo varía de persona en persona una manera una manera de encontrarlo ahí tengo el ombligo si yo me golpeo ahí eso produce dolor eso no está bien tomo mi mano de esta manera si se golpea entonces voy buscando ese punto entonces digo oh ahí está no hay un punto en el cual no duele pero de pronto no pego en otro lado lo único que tenés que hacer es mover un milímetro ¿verdad? y duele y bueno y ese es el punto del jara está ahí para todos bien hay gente que obviamente no lo va a usar exactamente como la respiración del yogui pero igual están comprimiendo en esa zona baja ¿verdad? si no van a estar tocando aquí arriba ahí es donde encontrás problemas de resistencia en la primera que empezamos a presionar ¿no? en esta parte porque no están presionando en la parte baja el minuto que se viene aquí arriba la presión vas a tener que compensar que el soporte no está desde abajo sino que está aquí arriba cuando lo haces desde abajo vos tenés que controlar el aire desde abajo y forzar al aire de que salga para arriba para este área y donde está la embocadura es el que controla el tono también controla la salida de este aire en el instrumento no se supone que tiene que estar haciendo la compresión así como está bueno estos primeros tres pasos que todo es inhalación una vez que vos llenaste los pulmones y la zona abdominal está digamos hacia atrás luego del paso número dos bueno ahí es donde vos sostenés bien hay una diferencia entre empujar los músculos hacia adentro y mantener hacia adentro los músculos ¿verdad? sin apretar ¿no? sin tenerlos apretados entonces en el paso cuatro una vez que tus pulmones están llenos lo sostenés es un movimiento isométrico bien lo tengo ahí lo sostengo ahí está sólido como una roca paso dos la cuña paso tres levantar los hombros paso cuatro es la parte de mantener firme son variables y dice lo que vas a tocar como decía anteriormente lo que vas a tocar paso dos depende si vas a tocar mezzo forte en el staff bien cuánto vas a iniciar ese paso número dos va a depender si vas a tocar mezzo forte y demás ¿no? bien cuánto se van a mover los hombros va a depender de cuánto vas a tocar y tres la cantidad de tensión que creas en este grupo en este punto donde se agrupan estos músculos también es variable con respecto a lo que vas a tocar lo que sucede con los músculos con el sistema de músculos cuando sostenés ahí es un movimiento isométrico isométrico significa por ejemplo en el bíceps vos podés estirar elongar el músculo del bíceps o lo podés cerrar y tenerlo ahí firme entonces podés ponerlo firme de esa manera y eso es un movimiento isométrico o sea no necesariamente tiene que haber movimiento hacia adentro sino más bien es firme o sea no tengo que seguir apretando hacia adentro sino más bien una vez que está hacia adentro queda firme duro no generar más presión de lo que necesito sino simplemente controlar desde esa zona ¿verdad? no mueve y así cuando agregas en el paso 4 lo que haces es crear compresión entonces bueno manteniendo esa parte firme lo que hacemos es crear una compresión la parte inferior donde está el jara ese es tu punto tu switch donde está todo este grupo de músculos que se van activar y que compresión significa velocidad y bueno ya sabemos toda la historia entonces cuando vos sostenés ahí lo mantenés firme el paso número 5 va a ser bajar los hombros y cuando bajas los hombros estás tirando para atrás los músculos de la clavícula y demás por encima de los pulmones ahí también viene una compresión desde arriba ese es el paso 5 paso 6 es soplar soplar dejar que el aire salga bien cuando hago esto en vivo hago el paso 1 adentro 2 3 arriba para abajo lo mantengo firme bajo los hombros y el 5 mientras soplo me estoy enfocando y haciéndome cargo digamos enfocándome en que esa región este algunos le llaman en Latinoamérica se habla mucho de de tirar el aliento es como una sensación como el aliento se siente allí por debajo entonces ese es tu punto de control en tu respiración la apertura determina la calidad del sonido el cuerpo del sonido mientras más grande la apertura más grande la salida la apertura tiene que ver con dos cosas el registro en el que estás y la dinámica que tocas una apertura grande es una nota baja una nota de volumen bajo también es una nota grave y cuando vas cuando subís en el registro la mandíbula se cierra como vos quieras se eleva se cierra reduce el tamaño de la apertura entonces fuertísimo mexoforte pianísimo las dinámicas registro grave registro medio y registro agudo entonces mientras tu mandíbula se mueve de esta manera reducís el tamaño de esa apertura ayuda a mantener la velocidad a medida que el aire empieza a subir basado en la compresión en el factor de la compresión entonces bueno eso ayuda a la vibración de los labios esto es como toda una gran familia es como un trabajo en equipo incluso cuando enseñamos que a veces aislamos ciertas series de músculos ¿verdad? o vemos las partes débiles ¿verdad? de nuestra técnica pero es toda una gran familia así que bueno completísimo entonces lo que nos muestra el gran maestro Bobby Yu de una manera científica ¿no? casi como si fuese un doctor ¿no? que nos enseña las partes del cuerpo el cual bueno siempre hagan todos estos ejercicios o observen dentro de ustedes siempre con cuidado traten de no lastimarse de no forzar absolutamente nada recuerden que esto es algo simple no traten de de llevarlo a los extremos porque no funciona de esa manera si necesitan asesoramiento que los acompañen en el proceso y ver cómo aplicar todo esto que nos expone aquí Bobby Yu y lo quieren ver en conjunto ¿no? por medio de una videollamada les puedo explicar cómo aplicarlo en su caso particular ¿no? muchas veces por más que estamos escuchando estas traducciones es difícil incorporarlo es difícil ver cómo son los pasos ver qué realmente es el beneficio dónde se encuentra entonces para eso pueden obtener clases particulares conmigo y desde ahí los puedo ayudar y los puedo acompañar en el proceso de seguir mejorando ¿no? con este gran mundo que es el mundo de la trompeta ¿verdad? así que no duden en comunicarse conmigo les dejo mis números de contacto por debajo muchas gracias a los patrocinadores en especial a Gonzalo Vela Pardomo ¿no? que me está ayudando con las gráficas del canal también a comenzar a editar ¿no? así que muchas gracias a todos los patrocinadores que están aportando para que yo pueda seguir haciendo este contenido en YouTube agradecerle a Germán de Gerrebras si estás buscando tu próxima trompeta contas con un espacio exclusivo para que puedas probar ¿no? probar variedad y tener voz sacar tus propias conclusiones que mejor ¿no? que contar un espacio donde puedas tener acceso a toda esta variedad de instrumentos lo mismo muchas gracias a Jorge Tlaxcaltecat por hacerme distribuidor de sus libros en la Argentina así que si estás buscando los libros de Jorge podés contactarte conmigo y poder ayudarte a conseguir estos dos métodos el arte de la embocadura y aprendiendo a estudiar trompetas así que sin más les agradezco por su tiempo no se olviden de darle like de suscribirse también es otra manera de ayudarme a seguir haciendo este contenido y bueno ya estamos llegando ¿no? ya falta poquito para llegar a los 7000 suscriptores así que les agradezco a todos por ser parte de la familia de clases de Trompeta Zona Norte estate atento porque si viene mucho más de este contenido no dejes de darle a la campanita así está siempre al tanto de mis próximos videos nos vemos en la próxima adiós Música Música